Para hacer estas coquinas de huelva al ajillo vamos a necesitar coquinas de huelva, aquí habrá como un cuarto aproximadamente, un cuarto de kilo. Necesitaremos también un poquito de vino blanco, un vasito de caldo de pescado, 4 o 5 ajos grandes laminados, una cucharada de maicena, una cucharada de perejil, aceite de oliva y sal. Comenzamos poniendo aceite de oliva en una cazuela y lo ponemos a calentar. Cuando esté caliente ponemos los ajitos. En el vaso de caldo ponemos la maicena y lo mezclamos muy bien. Ahora que estén doraditos los ajos agregamos con mucho cuidado las almejas. Y el vasito de vino. Y dejamos que se consuma un poquito. Y ahora agregamos el caldo de pescado. Espolvoreamos con el perejil picado. Ponemos un poquito de sal. Tapamos y dejamos que se terminen de abrir. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestras coquinas de huelva al ajillo. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, un like, dedito para arriba. Te suscribes al canal si aún no lo has hecho. Y yo me despido de vosotros. Hasta la siguiente receta. Chaito. 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 Gracias por ver el video.